¿Escuchaste hablar alguna vez de la misofonía? ¿Te suena? ¿Seguro? ¿O tal vez no? Bueno, hoy vamos a hablar aquí en Luminaria Televisión de la misofonía, justamente sus síntomas y también las posibles soluciones. Así que atentos, atentos a este tema. Lo vamos a estar compartiendo junto a nuestra invitada especial, nuestra especialista. Ella es María Eugenia López Soriano y va a estar aquí con nosotros nuevamente. Tenemos el placer de tenerla nuevamente con todos nosotros aquí en Luminaria Televisión. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a otro directo todos juntos y con este tema tan interesante, la misofonía. Quiero que me vayas contando vos desde dónde te vas sumando, desde dónde sos parte, desde qué rinconcito del mundo, país, estado, provincia, ciudad. Contame un poquito más que nos encanta conocerlos. Y si por ahí no tenés el placer de conocerla a María Eugenia, te cuento un poquitito más quién es ella, que como te contaba, ya estuvo aquí con nosotros en Luminaria Televisión. María Eugenia López Soriano es la fundadora de Living in Excellence. Está formada en constelaciones familiares, también en traumas y presencias. Y va a estar aquí con nosotros charlando acerca de este tema. Que de hecho, cuando lo anunciamos aquí en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, tuvimos la suerte de tener muchísimos, muchísimos comentarios respecto de este tema. Así que ahora lo vamos a desarrollar bien, bien. Ahí le mandamos un beso para todo México. Muchas gracias por estar presentes y aceptamos mientras tanto en la sala de espera. Quiero que me dejes todas las preguntas que tengas respecto de este tema, aquí abajo donde está el signo de interrogación, ¿sí? Para Ecuador también un besote enorme para Silvia, que se va sumando. Ahí estás María, bienvenida. Hola Cecilia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Mirá, acá se suma gente desde Italia. Un beso para ellos también. ¿Sabés qué? Lo comentaba. Tuvimos muchos comentarios respecto de este tema. Había una señora que me llamaba la atención, bueno, después lo charlaremos dentro de la charla que vamos a tener, ¿no? Y nos contarás vos. Pero ella comentaba que se tenía que ir del cine muchas veces por el ruido de la gente masticando los pochoclos, las palomitas de maíz. Bueno, ahora lo charlamos, pero nos podés dejar vos tu pregunta donde está el signo de interrogación respecto de la misofonía. Nuestra invitada, nuestra especialista es María Eugenia López Oriano y nos va a estar hablando de este tema. ¿Qué podés contarnos? Todo lo que más puedas, por favor. Muy bien, pues allá vamos. Bueno, lo que yo he aprendido acerca de la misofonía es que es una reacción, se trata de una reacción extrema, una intolerancia a determinados sonidos muy específicos que tienen que ver, sonidos que son especialmente emitidos por personas. No siempre es así, pero en su mayoría lo es. Entre esos sonidos, la gama es bastante amplia, nos encontramos principalmente con masticar, toser, tragar, absorber las bebidas o las sopas. Hay quien tampoco tolera el sonido del teclado del ordenador o el sonido que hace el teclado del móvil, el arrastrar las zapatillas, silbar, en fin. La gama, como decía, es bastante variada y dependiendo de la persona va a tener unas, otras o incluso muchas que por una cuestión de tiempo no voy a comentar aquí, pero es bastante amplia la gama. Y bueno, la diferencia con otros asuntos que tienen que ver con dificultad respecto al sonido es que, quiero decir, para ser más específica, cómo saber si la molestia que yo tengo con determinados sonidos es misofonía o no. La misofonía conecta a la persona, o mejor dicho, el sonido que molesta conecta directamente a la persona que lo padece con la ira, el enfado, el asco y la agresividad. No siempre el asco está introducido, pero el enfado sí. La agresividad es algo que, bueno, es lo que determina si eso es misofonía o se trata de otro asunto. Existen todavía, desgraciadamente, muy poquitos estudios científicos al respecto. Se sabe, eso sí, que alrededor de un 20% de la población lo sufre, solo que en diferentes escalas. Afortunadamente, por decirlo así, las personas que tienen una misofonía entre un 7 u 8 en una escala del 0 al 10 son las menos. Entre el 7 y el 10 son las menos, pero luego hay muchas personas que también tienen ese tipo de intolerancia y, bueno, se encuentran en un nivel mucho más bajo. La vida, por tanto, les es más fácil, pero eso no quiere decir que no lo puedan tratar. Entre estos estudios científicos hay varias versiones, ¿no? Una de ellas apunta a que tiene que ver con el procesamiento del sonido y su respuesta emocional, mientras que otros estudios nos hablan más del contexto, es decir, de cómo la persona que siente esta aversión, esta intolerancia al sonido, percibe a la persona que en cuestión emite dicho sonido. En mi experiencia profesional al respecto, es decir, según los casos que yo he tenido y tengo de misofonía, lo que encuentro es que es una mezcla entre ambas vertientes. Además, agregaría otra cuestión más, el transgeneracional. En ocasiones encuentro que cuando llevo el síntoma a una constelación familiar, encontramos que no viene solamente de una experiencia que la persona haya tenido y haya desarrollado el síntoma por ello, sino que fue un hecho no resuelto en su árbol genealógico, ya sea en alguno de sus padres o alguno de sus abuelos o incluso cualquier otro familiar y, digámoslo sencillamente de manera fácil, lo hereda esta persona para que sea visto y sea tratado. Y ahí, te quería hacer un alto, ¿tiene que ver con algo, o sea, cuando se ve finalmente en el transgeneracional, siempre son las mismas causas de algo que no se resuelvió o puede ser cualquier cosa? No, no, mi experiencia me dice que aunque el síntoma sea el mismo, incluso cuando tiene la misma fuerza, cada persona es única y lo desarrolla por un motivo individual. Puede ser, como todo en la vida, que tu motivo y el mío puedan coincidir más o menos, pero no necesariamente es así. De hecho, es lo menos habitual. Puedo poner un ejemplo de transgeneracional, si me lo permites. Pues una de mis clientas, cuando llevamos el síntoma a la constelación, descubrimos, bueno, voy a empezar explicando algo. Todo el mundo, cuando nacemos, digamos que tenemos en nuestra mente un container, un lugar donde almacenamos la capacidad de tolerancia, ¿de acuerdo? Imaginemos que este es el tamaño de la misma, de ese container. Hay muchos asuntos o algunos asuntos que no han sido resueltos en nuestro sistema familiar, entonces del 100% vamos a llegar a la vida ya con un 10% de ese container de intolerancia. Entonces me queda todavía un margen de un 90% para tolerar lo que quiera que tenga que afrontar en la vida. Pero, en este caso en concreto, lo que encontré fue que una abuela de la clienta, la abuela materna de la clienta, había tenido que tolerar muchísimas situaciones, harto complicado, muy difíciles. Y además, no se había podido quejar por ello nunca, no pudo hacer nada, más que poner buena cara. Entonces, no es ella quien desarrolla el síntoma, pero sí fue su nieta para poder dar luz a todo lo que esa mujer vivió y hacer justicia de alguna forma. Era la manera que en el inconsciente de la nieta resolvió, fue la solución que su inconsciente encontró para lo que su abuela había experimentado. Por eso hablaba de la importancia también, bueno, aunque esto todavía no está demostrado científicamente, pero en mi experiencia al respecto es lo que he podido observar. Digamos que se trata de muchas variables y es un tema muy complejo. Al ser tan complejo hay que abordar todas estas variables. Hay que abordar desde la respuesta emocional hasta la interpretación que hacemos, abordar el sonido en sí, abordar el aprendizaje que la persona hace a través de los recuerdos que va acumulando, recuerdos negativos de cada vez que le molesta un sonido en concreto. Todo esto que acabo de mencionar lo abordo con FT Tapping, es maravilloso para todo esto, pero después para temas que tienen que ver con el árbol genealógico, pues ya introduzco las constelaciones familiares. Bien. Hablabas vos de, digamos, como la reacción, ¿no? Que era seguro, seguro la ira, ¿no? El enojo por parte de quien está escuchando el sonido que le altera, que lo molesta. De vez en cuando podía parecer el asco, pero ¿estos sonidos son siempre los mismos? Esa es una de las preguntas. Y después otra que te quería hacer, María, es cómo nos damos cuenta, o sea, está bien, yo me molesto porque están masticando, pero ¿me doy eso sola? ¿Puedo tener el autodiagnóstico o tengo que ir con algún especialista que me haga algún tipo de pruebas y que se confirme o se corrobore que estoy padeciendo de misofonía? Vale. Tal y como he dicho al principio, para mí está muy claro. Claro, si es misofonía, vas a enfadarte, vas a sentir necesidad de, bien, de huir o de atacar. Porque lo que sucede a la persona que padece el síntoma es que su cerebro reptiliano es el que se activa. Lo que sucede con la misofonía, según mi experiencia, es que la persona con el sonido cree estar en peligro, de alguna manera. Esto ha podido sucederse por algún tipo de trauma, repito, tanto personal, que la persona haya podido experimentar en sus propias carnes, o bien heredado de alguno de sus familiares, o como el caso que contaba de esta constelación familiar en la que floree, ¿no? Entonces, cuando el cerebro reptiliano se activa, todo lo que nos va a decir es huye o ataca. Entonces, si cuando tú escuchas el sonido, lo que te entra es mucho enfado, muchas ganas de dar un golpe o de dar voces, o incluso insultar, ya sabes que es misofonía. Bueno, desafortunadamente, como es algo tan poquito estudiado todavía por la ciencia, pues ni tan siquiera médicos o psiquiatras o psicólogos conocen el tema. No conocen ni tan siquiera la palabra. La tienen que googlear. ¿Qué quiero decir con esto? Que las soluciones tampoco están servidas todavía. Porque no se ha estudiado casi que nada. Se ha estudiado muy poquito. Cada vez más, pero no suficientemente como para que hayamos encontrado o hayan encontrado una solución, ¿no? A través de tener diferentes casos de este tipo, decidí un buen día hacer una combinación de todas las metodologías de trabajo que yo uso y empecé a probar con una clienta en concreto y fue, bueno, ha sido mi caso de mayor éxito por el momento. De hecho, quien quiera conocer un poco al respecto, pues puede entrar en mis redes sociales y encontrará un vídeo de ella. Hay uno en inglés y otro en español. Yo trabajo en los dos idiomas y ella habla perfectamente el inglés. Así que le pedí el favor y muy generosamente ella lo colgó, ella lo grabó, y bueno, es para que sepan cómo es el proceso un poco más y cómo se pueden sentir. No sé si he contestado a todas tus preguntas o si he olvidado alguna en concreto. Faltaba la de si son siempre los mismos sonidos los que alteran puntualmente a una persona o en general por lo menos el grupo de personas que a vos te ha tocado tener como paciente. Sí, esta es una gran pregunta y el motivo es porque, bueno, en principio, casi todas las personas que empiezan a tener misofonía empiezan haciéndolo con un sonido en concreto. Pongamos un ejemplo, el masticar. Pero no solo el masticar, sino un sonido en concreto de una persona en concreto, viniendo de una persona en concreto. Con el tiempo, como nuestra mente, nuestro cerebro, funciona por asociación, por condicionamiento, sucede que si a la mente inconsciente hay otros sonidos que le parecen similares al original, también los acaba registrando como sonidos peligrosos. De ahí que la lista vaya creciendo y si lo desarrollas a los 13 años y es solamente que no soportas como come tu padre, puede que tengas 40 y que ya no soportes a prácticamente nadie cuando hace ruido o al masticar, además de que se hayan agregado a la lista otros muchos sonidos. Ahora nos vamos a meter un ratito en el box de consultas, de hecho ahí marqué una pregunta que se hizo luz, donde está el signo de interrogación, si quieren dejar su comentario, porque vi que pasaron algunos comentando también, pero bueno, en los comentarios se pierde, así que vayan donde está el signo de interrogación, así los podemos leer tranquilos. Tus redes sociales que mencionabas recién para poder ver el video y comprender un poquitito más de su paciente que nos mencionabas, que está tanto en inglés como en castellano, ¿cuáles son, María, que nos podemos comunicar con vos? Living in Excellence en Facebook y en Instagram, es, bueno, lo estarán viendo aquí, imagino, guión bajo, bueno, arroba guión bajo, living guión bajo, in guión bajo, excellence guión bajo, otra vez. Bien, mira, por acá está la pregunta de luz, va, ella nos cuenta un poco, ¿no? Dice, mi hija lo tiene y al principio nos parecía que exageraba, ahora que hay info, entendimos lo que tenía. En esto también, ¿cómo tenemos que manejarnos si tenemos una persona que a nuestro alrededor tiene justamente misofonía? ¿Cómo se maneja el resto de las personas? ¿Qué puede hacer para cooperar, para comprender, para ayudar? Claro, este es uno de los motivos por el que yo había querido hoy hablar acerca de esto, ¿no? Y es porque la misofonía afecta a la vida tanto familiar como laboral y social en muchísimos casos de algunas de las personas que lo padecen. Entonces, es muy importante visibilizarlo porque hay mucha gente que piensa que estas personas pues solamente quieren controlar o son muy maniáticos y para nada es así. Para mí es muy importante que quienes nos estén escuchando y se sientan reconocidos en la descripción que he ido dando pero que no supieran que tienen esta condición sepan que su reacción es propia de esta condición, no de su personalidad. Es decir, estas reacciones de las personas que lo tienen son completamente involuntarias. Si alguien reacciona agresivamente, no lo hace adrede. Es que no puede hacerlo mejor. Entonces, es muy importante que las personas cercanas a ella, principalmente los familiares, no se trata de, venga, agreguemos la agresividad en la vida cotidiana como si no pasara nada. Pero de llegar a acuerdos a través de preguntarle, sobre todo si es un niño o una niña, que todavía no tienen capacidad de expresar exactamente qué les pasa ni qué necesitan. Pues llegar a acuerdos para ver cómo se puede solucionar. Imaginemos que un niño, una niña, sufre fuertemente cuando llega la hora de la comida porque los sonidos le molestan. Pues bien, hacemos un acuerdo de poner una música que nos resulte agradable de fondo, si eso es lo que le ayuda. Otras personas ponen ruido blanco o ruido rosa. He oído también que les llama a alguna gente. Otros, ni tan siquiera con eso, porque ni niveles tan altos, que necesitan comer solos. Pues se les permite a esas personas que comen solos. Eso tendrá otras consecuencias, pero bueno, es tratable de otra manera. Pero sí, es muy, muy importante comprender que la persona no lo hace voluntariamente y que se trata de acoplarnos a esa realidad que esa persona tiene de la manera más amorosa posible. Y por supuesto, por supuestísimo, intentar conseguir un profesional que, primero, conozca la misofonía en profundidad y, segundo, tenga herramientas con las que pueda, cuanto menos, suavizar los síntomas. Bien. Y ahora, la otra parte. La persona que lo padeció, vos decías, tal vez, si es un niño, bueno, va a estar un poco complicado porque por ahí no puede expresar cómo le molesta o por qué o qué es lo que le sucede. Pero en alguien que ya es más grande, que toma conciencia, que padece de misofonía, ¿cómo sería ese momento de hablar con el resto de sus familiares, de sus amigos, para expresarle lo que siente cuando siente, perdón, o escucha determinados ruidos? ¿Qué consejo vos le darías a esa persona para que pueda hablar y expresar correctamente lo que le pasa? Pues, la verdad, va a ser una respuesta que creo que es muy simple, pero es la más acertada que encuentro. Se trata de naturalizar lo que nos pasa lo máximo posible. Cualquier cosa que nos pase en la vida, hay que naturalizarla lo máximo posible para empezar a vivirlo desde la calma y desde ese lugar calmo tenemos más posibilidades de encontrar las soluciones al problema en cuestión. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Cogería a mi familia, principalmente los familiares con los que convivo, y diría, he descubierto que me sucede esto con determinados sonidos y creo que lo que me podría ayudar en este caso sería X o Y cosa. Creo que esto es una buena manera de empezar y, por supuesto, por supuesto, que busque la ayuda profesional. Yo ofrezco, siempre lo hago para cualquier asunto, pero lo voy a resaltar para esto. Quienquiera que esté interesado en conocer un poco más al respecto o hablarme de su caso personal, yo le ofrezco unos 30 minutos aproximadamente de videollamada gratuitamente para que podamos saber, yo poder saber si puedo ayudar a esa persona en concreto y que esa persona conozca los detalles de cómo yo trabajo en profundidad. Bien, nos repetimos. Me gustaría, si me lo permite Cecilia, respecto a qué hacer cuando es nuestro hijo y es muy pequeño. Existe una variante del modelo terapéutico que yo tengo para la misofonía, es el que uso por excelencia en casi todos los asuntos. Hablo de la FT Tapping. Existe una variante de la FT Tapping que se llama FT Subrogado y esto se aplica a personas que no pueden estar presentes o a niños pequeños. O sea, cuando somos muy pequeñitos, el niño o la niña todavía está muy conectado, profundamente conectado a mamá. De manera que lo que hago es tratar a la madre, tratar al niño a través de la madre. Bien. ¿Nos podrías repetir tus redes sociales nuevamente por si hay alguien que se quiere comunicar entonces con vos, María? Por supuesto. Si cuando acabemos queréis también dejar mi número de WhatsApp, pues perfecto. Me pueden contactar por WhatsApp también. Pero sí, repito, es arroba guión bajo living guión bajo in guión bajo excellence guión bajo otra vez. Esto para Instagram y en Facebook es igual, pero simplemente living in excellence. Bien. Por acá, en el box de consultas donde está el signo de interrogación, nos comentan, mi esposo al comer hace ruido no al masticar, dice, sino como llanto. ¿Y qué sucede con ese ruido? Entiendo yo que si lo está comentando es porque le molesta. Entiendo yo. Entonces, si te está molestando ese sonido y es una molestia que te conecta directamente con las ganas de decirle ¿quieres dejar de hacer ese ruido? Por ejemplo, o no lo soporto o ¿por qué haces ese ruido? O te dan ganas de irte o de repente te enfadas y la apagas con él de otra manera, muy posiblemente estemos hablando de misofonía, claro que sí. Bien. Y es tratable. Lo bueno de esto es que es tratable, es algo que podemos, yo quería, aparte de visibilizarlo, quería también traer esperanza porque estoy teniendo casos de éxito y me parecía casi que una obligación darlo a conocer, ¿no? No digo con ello que todo el mundo se pueda sanar de la misma manera, pero sí estoy diciendo que con el método que yo uso estoy teniendo grandísimos resultados. Qué bueno. Antes de pasar a algunas posibles soluciones que nos puedas contar, Mari, mirá, acá me marqué un comentario de la guión bajo Panuk que nos dejaba, me pasa que yo no puedo estar con gente que tiene rinitis alérgicas o resfriado y la solución que ella nos cuenta lo que hace es me voy, dice. Claro, misofonía. Bueno. Así lo diría yo, si su solución es me voy, también yo le preguntaría ¿qué sientes exactamente? Si está conectado con no lo soporto porque me enfado de alguna manera, eso es misofonía, pero hay quien no lo soporta porque le da miedo un sonido determinado, entonces estamos hablando de otra cosa, fonofobia. Hay otros asuntos que no son siempre misofonía y tienen que ver obviamente con el procesamiento del sonido, por eso digo que una entrevista es muy importante para saber si se trata de misofonía o no, pero bueno, habiendo dicho esto, el hecho de que no sea misofonía no significa que no se pueda tratar con la FT tapping por ejemplo o incluso con constelaciones familiares, por supuesto que sí. Bien, y bueno, acá nos comentaba Jefa también que era la que comentaba anteriormente de su marido cuando masticaba y decía ella que le desespera el ruido que hace. te quería consultar acerca de, bueno, ¿se puede confundir con otra afección justamente en la misofonía? De momento no he tenido ningún caso en donde yo lo haya podido confundir con otro asunto, pero todas las investigaciones que he hecho al respecto me han dejado muy claro o al menos voy a matizar, mi aprendizaje ha sido que la diferencia principal insisto es el enfado con el que conecta el sonido en sí a la persona. Bien, no tiene que ver con el volumen, ¿no? Sino con el ruido, no importa que esté bajito, que esté alto, es el ruido en sí lo que molesta. Es el ruido en sí, obviamente si hablamos de masticar o incluso de roncar, cuanto más elevado es el volumen más va a molestar, pero hay veces que es tan solo el chasquido de los labios, que eso sucede al hablar, ya con hablar hacemos ese sonido y eso hay personas, bueno, es casi imperceptible a cualquiera de nosotros, pero para otros sí que es bastante perceptible, eso se llama misofonía, está dentro de la misofonía. Bien, bueno, ahora pasemos Mari a las posibles soluciones, porque me apena mucho esta mujer que nos había dejado el comentario como se había dicho al principio, que esa cuando estaba en el cine se iba, se levantaba, o sea, pagó su entrada para ver tranquila la película, no lo puede disfrutar, quizás se fue con amigos y se tiene que levantar, esta chica también el comentario que leía recién de que directamente se va, qué solución, qué esperanza le podemos dar a la gente que está padeciendo de misofonía y que justamente la solución no sea tener que alejarse uno y salir de un lugar donde está. Bueno, inevitablemente van a haber situaciones en las que lo más saludable es que la persona se retire. Es un tema complejo porque si me retiro le estoy enseñando a mi cerebro, estoy reforzando la idea de que ese sonido es peligroso y si me quedo estoy retraumatizándome. Por tanto, la solución siempre será llevarlo a un terapeuta que sepa cómo tratar esto. Yo sugiero siempre que cuando el sonido empiece a ser insoportable no se haga más esfuerzo. Desde la calma nos levantamos y nos vamos y si la solución es salirme del cine tendré que lidiar con esa frustración pero va a ser mejor que reforzar ese aprendizaje que ya hemos hecho que es que no soporto ese sonido. Es lo más saludable que de momento he encontrado. Me gustaría dar una serie de sugerencias para que puedan aliviarse estos síntomas y es en definitiva llevar un estilo de vida determinado. Empezar el día con meditación porque la meditación nos va a conectar nos va a conectar con una parte de nosotros que es más profunda que nuestra mente superficial nuestra mente superficial quiero decir. Entonces vamos a ir funcionando vamos a empezar el día desde un lugar muchísimo más relajado más calmo que si no meditamos y eso nos va a ayudar cuando encontremos cualquier circunstancia a lo largo del día que nos resulte por su naturaleza difícil de tolerar. Eso ya nos ayuda pero después hay otras muchas cosas que podemos hacer o que las personas que tienen misofonía pueden hacer como evitar el consumo de cafeína de azúcar y de alcohol en la medida de sus posibilidades lo máximo posible. Estoy diciendo que nunca se tome un café o que nunca se tome un dulce o que nunca se tome una copa claro que no todo en su justa medida pero hacer posible que el consumo sea prácticamente nulo el motivo es porque estas sustancias son estimulantes del sistema nervioso central y si mi sistema nervioso está estimulado mi capacidad de respuesta positiva va a disminuir mi autocontrol va a disminuir entonces esto es básico después respetar las horas de sueño por el mismo motivo para ayudar a fortalecer el sistema nervioso y tener la fuerza mental suficiente para abordar el día con más calma otra sugerencia que haría muy importante y que está relacionada con la meditación aunque no es exactamente lo mismo es que aprendan diferentes técnicas de relajación yo tengo varias colgadas en redes sociales para que quienes quieran asomarse a ellas pues las puedan disfrutar pero hay una que si quieres doy aquí rápidamente si te parece vale pues nos llevamos dedo índice y dedo corazón al centro del pecho y con los ojos cerrados vamos dando vueltas en la dirección de las agujas del reloj con tranquilidad y a medida que vamos dando vueltas vamos pronunciando la palabra calma lo podemos hacer mentalmente o en voz alta calma y nos mantenemos así al menos un minuto esto es una técnica de relajación somática y hacerla varias veces a lo largo del día nos va a ayudar es como si meditáramos media hora son secciones cortitas que nos sirven de apoyo entonces esto también básico hay algo que es lo más difícil de hacer para las personas que tienen misofonía pero que es esencial y se trata de agradecer al síntoma su presencia claro qué difícil es agradecer a un síntoma que me hace la vida tan difícil que esté en mi vida pero qué sucede con este síntoma cuando lo investigamos más a fondo lo que acabamos descubriendo es que una parte de mí me está queriendo proteger de algo y se quedó con ese aprendizaje hecho y no supo evolucionar se automatizó en mí y cada vez que yo escucho un sonido igual o similar al original mi cerebro reptiliano me va a decir corre o ataca estás en peligro entonces cuando hablo de la importancia de agradecer al síntoma lo hago porque a través del agradecimiento entramos en una sensación de paz nos conecta con la paz de entrada psicológicamente miramos al síntoma desde otro lugar sabemos que aunque todavía no entendamos de qué nos quiere proteger exactamente o cuál fue su aprendizaje pero sí que es su manera de mantenernos a salvo en la vida entonces ¿cómo podemos empezar a agradecer? mentalmente podemos imaginar al síntoma o incluso podemos sentirlo en algún lugar de nuestro cuerpo y desde la calma le decimos gracias por quererme proteger agradezco tu presencia sé que te asustaste pero ahora ya estamos a salvo no hay nada que temer yo te cuido en ese yo te cuido yo tomo el poder y no es el síntoma el que lo toma claro cuidar al síntoma requiere hacer todo lo que esté en tu mano para sanarlo y eso conlleva un proceso terapéutico bueno pero ya está digamos la voluntad de hacerlo de ahí en adelante me parece que será si bien puede ser un camino en su vida de todas maneras ya con la voluntad y con las ganas de hacerlo me parece que es el paso fundamental María nos dejás nuevamente tus redes sociales porque ahí vamos a encontrar yo estoy muy interesada en que busquen los ejercicios también el comentario de esta cita que nos habías comentado que padece de misiponía me parece recontra re interesante y quiero que se acerquen que bueno si alguno lo está padeciendo se puede hacer estos ejercicios como el de recién de calma fue menos de un minuto pero me sentí mucho más tranquila bueno genial eso está muy bien sí pues es guión bajo living guión bajo in guión bajo excellence guión bajo y en facebook simplemente living in excellence me gustaría destacar que tengo un programa específico que aplico a las personas que tienen que tienen este síntoma en el programa en el programa lo que hago principalmente es un estudio de la vida de esta persona hacemos un estudio de su árbol genealógico medimos al detalle cuál es el nivel de misofonía en su vida cómo le afecta en su vida en general tanto en la familiar como en la social y en la laboral y a continuación ponemos un plan de acción es decir entramos en un proceso terapéutico en donde como ya he comentado con anterioridad está basado principalmente en el uso de FT tapping pero lo apoyo con PNL programación neurolingüística y con constelaciones familiares y además las personas que lo deseen pueden entrar a formar parte de un grupo semanal de apoyo que es súper enriquecedor y ayuda muchísimo a quienes padecen de este síntoma y se va haciendo FT tapping persona por persona entonces es muy enriquecedor porque la persona sobre la que hacemos el tapping en grupo va sintiendo el apoyo el arrope de todo el grupo y ese calor ya de por sí es sanador aparte del tapping en sí que por cierto hablando de tapping otra vez a modo de sugerencia cuando vayamos cuando las personas que tienen este síntoma sepan que van a entrar en un lugar en donde muy posiblemente el síntoma vaya a darle la cara pueden hacerse una ronda de tapping o bien si tienen un ataque si tienen un ataque de ansiedad debido a la misofonía lo mismo inmediatamente después atender esa ansiedad ¿cómo? lo hacemos muy sencillo esto no es algo que los vaya a sanar ¿no? pero sí puede rebajar esos niveles de ansiedad digo que esto no es algo que los vaya a sanar porque una cosa es hacer una ronda simple de FT tapping y sentir que el síntoma baja y otra cosa es hacer un proceso terapéutico con el FT tapping en donde vamos a ir explorando y sanando todos los rincones que mi síntoma tiene ¿no? todos los porqués entonces ¿cómo hacerlo? imaginemos que después de escuchar un sonido estoy súper enfadada voy a atender ese enfado o si lo que siento es mucha ansiedad voy a atender esa ansiedad básicamente nos vamos a la emoción más fuerte que esté teniendo imaginemos que estoy muy enfadada porque he escuchado un ruido X empiezo así con mi mano dominante me voy al filo de la otra mano y digo aunque estoy muy enfadada pongo como ejemplo aunque estoy muy enfadada porque mi novio come con la boca abierta me acepto y me amo profunda y completamente y cogemos la primera frase estoy muy enfadada porque mi novio está comiendo con la boca abierta muy enfadada porque mi novio está comiendo con la boca abierta y seguimos con esa misma frase durante toda la ronda por los puntos que estoy señalando en este momento es importante que durante toda la frase estemos haciendo tapping sobre estos puntos y aquí justo debajo de la axila bien bueno y esto nos va a ayudar entonces relax ayudar a aliviar aliviar un poquito esa ansiedad o ese enfado o la emoción que estés sintiendo en ese momento bueno estuvimos hoy aquí en Luminario de Televisión junto a María Eugenia López Soriano hablando de la misofonía me gustaría antes de cerrar además de invitarlos a todos por supuesto a que le den me gusta este video que va a quedar guardado que nos hagas una reflexión final Marí respecto de este tema no sé si querés hacer un repaso desde el principio de la entrevista hasta el fin o sea cómo reconocerlo qué es lo que sería la misofonía y después las soluciones ¿te parece? o cerrar como vos quieras perfecto sí bueno como he dicho antes cada síntoma o cada persona desarrolla el síntoma por motivos personales entonces está claro que es por condicionamiento o sea mi cuerpo está en una situación que considera tensa hay peligro me quedo con esa sensación de peligro en el cuerpo y mi mente inconsciente para protegerme en futuras ocasiones va a registrar todas las imágenes y todos los sonidos principales que estoy percibiendo durante el momento de tensión y va a pensar que cada vez en el futuro que yo escuche o vea algo que se asemeje al original estoy en peligro entonces ¿cómo reconocer que esto es misofonía? nuevamente porque la molestia que me causa el sonido me conecta con el enfado con la ira hay personas que con el asco también e incluso con la agresividad formas de rebajar los niveles de ansiedad tan elevados que las personas que tienen esa es otra es que hay personas que viven continuamente en un altísimo estado de ansiedad porque son muchos los sonidos que le molestan son muchos entonces cuidar el sueño meditar usar técnicas de relajación evitar todo lo posible los estimulantes del sistema nervioso como el café o la cafeína el azúcar el alcohol agradecer todo eso es básico pero hablar con nuestros seres más queridos los más cercanos incluso en el trabajo también es muy importante que si yo tengo un problema con el teclado del ordenador porque no lo soporto que mi jefe o mi jefa me permita pues usar auriculares si mi trabajo es un trabajo administrativo por ejemplo siempre buscar una solución que ambas partes les satisfaga para que no cree conflictos secundarios tampoco y aparte de todo esto buscar ayuda profesional que la persona que vaya a ayudarnos sepa de qué se trata que conozca esto en profundidad y que tenga herramientas obviamente con las que poder paliar el síntoma o incluso llegar a disolverlo genial muy muy clara Mari bueno estuvimos hablando hoy de misofonía los síntomas y las posibles soluciones aquí en Luminaria Televisión junto a María Eugenia López Soriano va a quedar grabado como siempre el video va a quedar guardado aquí en Luminaria Televisión los invito a que le den un me gusta a que nos dejen su comentario también qué sonidos los molesta a ustedes también los queremos conocer y por supuesto también Mari te invito a que nos dejes así abajo en los comentarios tus redes sociales nuevamente porque bueno dijiste que tenés mucha más info también para compartir con todos nosotros va a quedar guardado aquí en Instagram en Facebook y también en YouTube así que es re interesante y va a estar la información al alcance de la mano de todos para que llegue justamente a todo el mundo ahora sí me despido Mari ojalá que sea un hasta luego será un hasta luego sin duda Cecilia muchísimas gracias nuevamente por la invitación y que pasen buen día muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y también a las posibles personas que nos puedan escuchar en el futuro gracias un beso enorme hasta la próxima muchas gracias a todos chau 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 chau